12 razones por las que un hombre se enamora de una mujer mayor 1. Una mujer madura tiene mucha experiencia y muchas experiencias que enseñarle a un hombre joven e inmaduro. Las mujeres maduras aportan una gran cantidad de sabiduría y experiencias valiosas que enriquecen la vida de un hombre más joven. Su bagaje vital se convierte en una fuente inagotable de aprendizaje y crecimiento. 2. Las mujeres tienen mucho que enseñar, es alguien culta con amplios conocimientos, elementos que hace que sea una excelente maestra de la vida. La habilidad de las mujeres mayores para comunicarse eficazmente contribuye a una relación más sólida. Su capacidad para expresar claramente sus pensamientos y sentimientos fomenta la comprensión mutua y fortalece los lazos emocionales. 3. Manejan sus emociones con mayor destreza. Con el envejecimiento también se desarrolla la inteligencia emocional. A diferencia de la juventud, donde los arrebatos emocionales son comunes, las personas mayores tienden a expresar y controlar sus sentimientos de manera más efectiva. La madurez de las mujeres mayores se refleja en su capacidad para adaptarse a los desafíos y resolver problemas con serenidad. Esta actitud resolutiva aporta estabilidad y seguridad al entorno de la relación. 4. Sin etiquetas. Muchas mujeres mayores prefieren la libertad sin compromisos en las relaciones. La ausencia de expectativas permite a los hombres relajarse y disfrutar. Aquellas que han tenido relaciones largas toman su tiempo antes de comprometerse, comunicando abiertamente sus deseos. La experiencia vital de las mujeres mayores les permite establecer conexiones emocionales más profundas. Su comprensión de las complejidades emocionales contribuye a relaciones más significativas y enriquecedoras. 5. Independencia destacada. Mujeres mayores no dependen económicamente de nadie, con su propia vivienda, automóvil y estabilidad financiera. No esperan que el hombre se haga cargo de sus necesidades. Las mujeres maduras valoran la autonomía y el crecimiento personal en una relación. Este respeto por la individualidad de cada uno promueve una convivencia armoniosa y saludable. 6. Experiencia íntima. Mujeres mayores son hábiles en la intimidad, conocen sus cuerpos, y expresan abiertamente sus deseos. Con mayor experiencia, poseen trucos que las jóvenes pueden no conocer. Al aceptar y disfrutar de sus cuerpos sin complejos, exhiben mayor autoconfianza y placer en la intimidad. La independencia económica de las mujeres mayores se traduce en estabilidad financiera, proporcionando un entorno seguro y predecible para ambos. Su habilidad para planificar a largo plazo brinda seguridad y confianza en el futuro. 7. Las mujeres mayores transmiten autoridad. La autoridad que proyectan las mujeres mayores resulta muy atractiva para los hombres debido a su habilidad para tomar decisiones, su control y su sensualidad. A pesar de su madurez, las mujeres mayores suelen mantener una actitud abierta y receptiva hacia nuevas experiencias. Esto puede infundir vitalidad y dinamismo a la relación, generando un ambiente enriquecedor. 8. Son más maternales. Aunque parezca peculiar, algunos jóvenes encuentran atractivo el aspecto maternal de una pareja mayor. En todas las relaciones surge un comportamiento paternal o maternal en ciertas situaciones. En el caso de una diferencia de edad entre el hombre y la mujer, este elemento puede ser un añadido más al enamoramiento. La capacidad de comprender y sentir empatía es una característica destacada en las mujeres maduras. Esta empatía fortalece la conexión emocional, creando un espacio de comprensión mutua y apoyo emocional. 9. La mujer madura muestra paciencia. Con su paria más joven al comprender las etapas de la vida y las necesidades futuras, es probable que sea menos exigente en comparación con una mujer que está experimentando las mismas etapas que su compañero. Su sabiduría adquirida a lo largo de los años le permite anticipar los desafíos y entender que cada individuo evoluciona a su propio ritmo. Esta paciencia se traduce en un ambiente de apoyo y entendimiento donde ambos pueden crecer juntos sin presiones innecesarias. 10. Menos drama, más comunicación. Las mujeres mayores tienden a evitar los dramas en una relación y expresan abiertamente sus deseos, lo que lleva a los hombres a buscar una relación más formal y evitar complicaciones. Las mujeres mayores, al evitar los conflictos innecesarios y drama, fomentan una comunicación abierta y constructiva en la relación. Su habilidad para expresar claramente sus deseos y necesidades, crea un entorno en el que ambos pueden comprenderse mutuamente. Este enfoque hacia la comunicación efectiva contribuye a una conexión más profunda y a la construcción de una relación más sólida. 11. Sin idealizar, más independencia. A diferencia de las mujeres jóvenes que buscan al hombre perfecto, las mujeres mayores comprenden que cada pareja permite el crecimiento individual. Esto resulta atractivo para los hombres, ya que valoran la independencia y la madurez emocional. A diferencia de las mujeres jóvenes que buscan al hombre perfecto, las mujeres mayores comprenden la importancia de aceptar a su pareja tal como es, con virtudes y defectos. Esta mentalidad sin idealizaciones propicia un ambiente de aceptación mutua y crecimiento individual. La valoración de la independencia y la madurez emocional en la relación promueve un desarrollo armonioso de ambos individuos. 12. Inteligencia emocional. Las mujeres mayores tienden a racionalizar situaciones en lugar de dejarse llevar por las emociones del momento. Su madurez y estabilidad en las relaciones, junto con su capacidad para ser asertivas, brindan a los hombres una sensación reconfortante de seguridad y tranquilidad. La capacidad de las mujeres mayores para racionalizar situaciones, en lugar de dejarse llevar por impulsos emocionales, contribuye a una relación más equilibrada. Su madurez emocional se refleja en una gestión consciente de las emociones, lo que favorece un ambiente estable y seguro. La asertividad en la expresión emocional brinda a los hombres la confianza de saber que están en una relación basada en la comprensión y la sinceridad. ¿Esta lista te describió? ¿Te sientes identificada? Si es así, por favor coloca en los comentarios. Soy una mujer mayor orgullosa de su edad.